Oración a San Pedro de Jesús Maldonado Oh Dios, concedenos la gracia de reflexionar la voluntad que nos presentas día con día, reconociendo nuestras debilidades, y que por la intercesión de San Pedro de Jesús Maldonado, que en su martirio demostró ser un fiel hijo tuyo, defendiendo hasta la muerte tu palabra, concedenos la gracia del amor a los demás y de la paciencia ante las pruebas diarias. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Pedro de Jesús Maldonado, ruega por nosotros.